Coimbra Coimbra, ciudad divina Deja que mi amor te cante Yendo con la estudiantina Por tus ruas adelante Meninas asco al entejo Cariñosas y galantes Tempratina vos con pecho Tempratina vos con pecho Coimbra dos estudantes Fado, fadiño, doce flor Que en el momento Siempre ha brotado en los jardinos Sentimento Muchos te oyeron De noche por su mar Y se quedaron Por siempre en Portugal Fado, fadiño, a más lindas Las cansoes que ten su niño Na mitad do corazón Cuando lo canto Tan solo para ti Es fado, fadiño Fadiño portugués Campiña que riega el montego En tus vastas soledades Neu corazón Neu corazón, neu te entrego Como un canto De saudades Coimbra nos mira de lejos No crepúsculo dorado Dan sus torres Cien reflejos Dan sus torres Cien reflejos Y no llega el son De un fado Fado, fadiño, doce flor Que en el momento Siempre ha brotado en los jardinos Sentimento Muchos se oyeron De noche por su mar Y se quedaron Por siempre en Portugal Fado, fadiño, a más lindas Las cansoes que ten su niño Na mitad do corazón Cuando lo canto Tan solo para ti Es fado, fadiño Fadiño portugués Fado, fadiño, portugués Fadiño, cujo Desde el régimen Llegado Llegado Cuando lo homenaterede El régimen Convertido Ganja ucido Marcha Se ve Ya Sun En el 채